Con esta nutricionita, ¿quién no va a querer? ¿Quién no va a querer? La voy a dejar que agraña, la voy a poner rey ya, para que aparezca en shortcito entrenando también. ¿La vas a ayudar? Sí, ya la voy a ayudar también para que aparezca en shortcito, para los seguidores de ella, para que le puedan mirar las piernas. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que en qué tiempo tú puedes...? Al mes ya se van viendo los cambios, o sea, el cuerpo empieza a responder muy bien a los 30 días. ¿Ya la vas a ver con la...? Con shortcitas, ahí la veremos con shortcitas. ¿Y por qué no se pone short, por qué? Es que dice que porque... No, sí, es shortcito, sí, es shortcito, tengo bastantes, pero lo que pasa es que yo... ¿Tiene tría? Por temporada, no, tría dice que no tiene short. ¿Qué es lo que tiene usted? O sea, es retención de líquidos, crecita acumulada, por ahí queda un poquito. ¿Y se le ve feo? O sea, es que lo que pasa es que las mujeres somos vanidos, hay que decirlo, y somos como que andamos buscando más la perfección. Yo también tengo. ¿De qué tiene que...? ¿De qué tiene que...? ¿A ti le ha morido un perro ahí? Ya le dije que no fue perro, fue que me quemé. Me quemé. Me quemé, ya la... Me quemé, ya la... Me quemé, ya la... Me quemé, ya la... No, 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 pero mire que el perro que más. Pero a mí piensa que como él... Le quiero morir un perro así, pero a todo el mundo le tiene que morder un perro. No, pero ahí es la morir un perro. Es una quemada. Ya, ya le dije. O le ha mordido algún pelado. Dígame en la plena... ¿Quién me va a dejar así negros? Nutricionista, ¿no? Pero algún mal que es tremenda la pierna la ha cogido con... No. Con ansia. Y le ha pegado su mordiscón de... Una quemada. Una quemada. Y esa quemada sí se puede curar. No sé, ya estoy... Porque ya de que la conozco tiene... Hace dos años tiene que ser quemada. No, recién me conoce, no, esa quemada. ¿Cómo que recién la conozco? Yo la conozco a usted hace... ¿Cuántos meses? Hace cinco meses. Ya, pues, cinco meses y esa quemada. Sí, cinco meses tiene la quemada. Y que me ponen. Sí, que quemada. ¿Qué quemada tan... Tan terrible que... Que en cinco meses no se le ha podido curar. Bueno, yo quisiera... Yo como usted me está... Yo en la alimentación. Sí. Yo creo que... Estén llevando una alimentación como usted me está enseñando. Ya. Y la gimnasia en el... Me puedo tener ese estómago como usted lo tiene así, marcada con cuadritos. La verdad no. ¿Cómo no? En su caso no. No, es que hay que ser sincero. A mí no me gusta. A mí no me gusta. O sea, su prioridad primero es bajar de peso. Sí, pero yo quiero también... Y bajar esa panza. De ahí ya vemos... No me hablemos. A ver, maestro. Una vez. Ya no le va a pagar. Usted me está atropellando y si no me baja esa panza. No, pues. Sí o no, me está atropellando. Ella, ella... Diciendo me baja esa panza. ¿Tú crees que...? Ella tiene mejor acción en la mente. ¿Tú crees que...? Ella tiene mejor acción en la mente. No, pero me gusta también ser realista. Me baja esa panza. No, pero usted... Usted ya me está discriminando. Ella, por ejemplo, ella está cerquita de tenerla. Porque solamente es cuestión de que la trabaje y que se brote. Y yo no puedo llegar a hacer eso. Pero ya Mario lo tiene brotado, pero solo que en un cúmulo ya hay un cubo, ¿no? Un cubo. Oye, ¿usted cree que no puedo llegar a tener eso? Sí, sí, sí. ¿Y cómo me dio o no? Es que ya, pues era para motivarlo. ¿Sí puedo? Sí, sí puedo. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias, entonces. Que Dios me la bendiga. Gracias, igualmente.